Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, y estamos tras muchísimo tiempo en una bajada de pools, de series. Series drop. Es decir, cartas que eran de pool 5 o pool 4, bajan a pool 4 o a pool 3. Bajan. Por lo tanto, valen menos tokens, o directamente es una gratis al mes si es pool 3, o te saldrán en cofres destacados. O sea, hablamos de cosas importantes, muy importantes. Porque dices, hostia, bueno ya veis algunas aquí, pero dices, hostia, Daiken, que me falta y tal. Pues a lo mejor, pum, pool 3, cofre siguiente. O 3000 tokens, lo puedo pillar ahora. Vale, cositas de esas. Vamos a ver qué nos dicen. No dicen nada, simplemente lo ponemos aquí y ya está. Vale. Bajada a pool 3, por lo tanto, tenemos un al mes gratis que podemos pillar, y por 1000 tokens podemos pillar una aleatoria. Además, pueden salirte de los cofres dorados normales de la colección. Tenemos Master Mall, Spiderman 2099, Negasonic, Teenage Warhead, Stature y Estegrón, que además la pillé hace poco, como fue destacado. ¡Uh! ¡Qué bien! Celebremos que he gastado un cofre. A ver, hay gente, yo he leído por ahí, que han dicho, hostia, es que han hecho drop, han bajado las cartas de pool 4 y pool 5, que eran una puta mierda. O sea, como diciendo, las potentes no las bajan. Y hay cierta verdad en eso, ahora sobre todo veremos las de pool 4, ¿no? Que bajan de pool 5 a pool 4. Pero a ver, y es verdad que aquí viendo las de pool 3, dirías Master Mall, no se juega mucho. Igualmente yo tengo un mazo con Master Mall súper guapo y divertido, al final llenas la mano, puedes bajar a Ronan, hay cosas chulas. Spiderman 2099, la pobre, está muy abandonada, yo creo que tiene que bufarla en algún punto. Negasonic, en cambio, está potente ahora. Desde que la bufaron, se juega, me han ganado gracias a Negasonic. Acordaos que ahora, cuando te bajan Negasonic en una ubicación, si yo bajo la carta, me la destruye y Negasonic sigue ahí. Entonces es una carta muy, uff, está potentilla, ¿eh? Entonces está guay, esta es la primera que voy a pillar, porque las demás las tengo, principalmente. Stature, tampoco se juega mucho, pero bueno, alguna hay con Black Bolt y tal, algo hay, algo hay. Y este gron también, hace poco subí un mazo de mareando al enemigo, que es brutal, y va con este gron. O sea, estas cartas se juegan, menos Spiderman 2099, y un poco más de remol, pero más o menos se juegan. Pero bueno, son bajadas pull 3, yo pillaré Negasonic directamente la del mes gratis, las demás ya las tengo, Negasonic, pum, pillada. Además pensaba pillármela, así que me encanta, me encanta tenerla ya ahí para coger. Y me iba a gastar tokens, ¿eh? Para esta, así que perfecto. Y luego aquí tenemos las cartas que bajan de pull 5 a pull 4. Howard the Duck. Todos buscamos Howard the Duck. Nos han facilitado el conseguirla, Howard the Duck. Yo me la iba a pillar, creo que hay unos cofres destacados, no sé qué semana de enero o febrero, que va a salir Howard the Duck. Y la voy a pillar ahí en algún momento, ¿vale? Pero ahora es pull 4, ¿vale? 3.000 tokens en la tienda. En lugar de 6.000, ¿vale? La mitad. Lo cual está muy bien. Ghost Spider, pull 4... A ver, es que son cartas que dices... Algunas son más buenas que otras, obviamente. Obviamente, ¿verdad? Howard the Duck. Pero son cartas muy complementarias en muchos casos que acompañan y ayudan a ganar o a cartas principales, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, Ghost Spider, que te mueve la última carta revelada, cuesta 1 o 2 de poder. Es una carta que va muy bien en movimientos, que facilita los combos. Pero que esté en pull 5 no tiene mucho sentido, por 6.000 tokens. No tiene mucho sentido. Y es muy buena carta, ¿eh? Me parece muy buena. Y me gusta mucho jugarla en movimientos, o sea, en su sector, por así decirlo. Pero no tiene mucho sentido que esté... No es contundente, no tiene sentido. Es una carta que ayuda en el mazo, pero nada más. Pull 5 deberían estar, pues, las tocheces, ¿no? Por así decirlo. Las más raras, las más curiosas, en cierto modo. Es como si fueran las legendarias de Hearthstone. Kitty Pryde. Kitty Pryde un poco lo mismo que Ghost Spider, pero en este caso es incluso más contundente. Lo que pasa es que como la nerfearon, ya no se juega tanto. Está bien que baje a pull 4. Yo creo que es una carta que debería tener mucha gente porque... Y es que, pero igualmente ya no me la bajan mucho ahora que lo pienso, ¿eh? Ya por coste 1 siempre es Nebula, siempre Sunspot, ¿no? Todas estas que ya... Bueno, Nebula sigue siendo pull 5, ¿no? Claro, Nebula, por ejemplo, sí que es pull 5. ¿Veis? Nebula es una carta muy, muy tocha, pero yo creo que deberían bajarla también, ¿no? Y esa sí que se juega mucho, Nebula, Sunspot. Kitty Pryde desde algunos nerfeos ya no se juega tanto. Y por eso a lo mejor la han bajado a esta y no a Nebula, ¿no? Pero bueno, Silver Samurai, que no sé, se juega muy poco. La han bajado pull 4, descarta las cartas de menos poder de cada mano. ¿Alguna vez me la han jugado? ¿Alguna vez la he jugado yo? Yo subí un mazo con Silver Samurai. Atención, ¿eh? Que ahora tenéis muchos mazos por ver. Porque aquí están ahora más baraticas. Si las pilláis y tenéis mazo en mi canal. Tiene su gracia, Silver Samurai, pero es verdad que no es muy utilizada. Eko, Eko no la tengo ni yo. Y me faltan 4 cartas. Y una es Howard Deck también. Pero Eko no la tengo. Es porque no se juega, ¿vale? No se juega, no es muy buena. Fuerza Fénix. A mí Fuerza Fénix es una carta que me gusta mucho. Y con Fuerza Fénix he roto muchas partidas con los buenos combos. Con Multiple Man y Antorcha Humana. Entonces, Fuerza Fénix, atención. Ahora hablaremos un poco de lo que recomendamos pillar ahora que se ha abaratado todo, ¿no? Pero Fuerza Fénix a mí es una carta que me encanta. Y tiene mazos full movimientos, fazos... ¡Fafos! Mazos de movimiento y con destrucción. Que juegan ahí una mezcla, ¿no? Que es esta también en YouTube. Pero mazos más muy divertidos, muy fuertes. Y sale bien el combas ganado. Espectacular. Yo este... Bueno, ahora hablaremos de lo que os recomendamos pillar. Hit Monkey. Hit Monkey también tras nerfeos, etc. Pues, en general, es un tipo de mazo que ya no se juega tanto. Lo cual me alegro. Porque a veces me molestaba bastante estos mazos. Pero sí, me parece bien una carta que tenía que bajar. Se sigue jugando de vez en cuando. Pero no tanto como antes. Pero es una carta que cuando sale bien también se vuelve un bicho. En turno final, junto a Misterio y otras historias... ¡Pam! Así que, bueno, si os interesa... Lady Deathstrike. Que destruye todas las cartas con menos poder que hay aquí, ¿no? Y la bufabas antes, destruye... No se juega mucho. ¿Alguna vez he pensado en hacer un macito con Lady Deathstrike? Porque es divertido cuando haces un combo muy fuerte. De doparla y petar toda una ubicación. Luego haces Arnim Zola. Generas dos copias de Lady Deathstrike en los otros lados. Lo peta todo. Entonces, algún día haremos esto. Porque quiero ver esos combos locos. Pero es verdad que no es una carta que se utilice. Y Deiken. Deiken sí que me parece una carta buena, utilizada. Deiken en Descartes va muy bien. En algunas versiones de Destrucción. Con Killmonger. A mí me gusta mucho Deiken en Mazo de Descartes. No os voy a engañar. O sea, me parece una carta también potente. Está bien que la hayan bajado a Pool 4. Estos eran un parche del 9 de enero. Chicos, cálmense. Que aún no. El 9 de enero. O sea, que si pensabais pillar algo... Muy importante esto. Que si ahora sale Deiken por 6.000 tokens en la tienda, no lo pilles. Porque el 9 de enero costará 3.000 tokens. O si te salía algunas de las de Pool 4 por 3.000... Més gratis. Puedes pillar una, a lo mejor. Pues ya está, ¿no? Ahora que bajarán a Pool 3 algunas. Así que importantísimo 9 de enero. Antes de decir las cartas que recomendaría coger de estas bajadas... Quiero recalcar que muchísima gente se ha quejado diciendo que... Joder, ¿por qué bajáis estas cartas y no las otras? ¿No? Algunos diciendo... Pues incluso algunos diciendo Big Bats, como Thanos y estas, ¿no? O Galactus. O ¿por qué no? Que esas, por cierto, han salido en cofres destacados varias veces ya. Me da la sensación que Galactus creo que ha salido... O sea, que es fácil acceder a ellas. Las van poniendo. Yo todo lo que sea mejorar el tema de los pools... Mayor accesibilidad a conseguir las cartas. Más alcance. Más baratas. Es bienvenido, tíos. O sea, si hacen esto, esto es un avance. Porque no sabíamos cuándo iba a pasar esto. Además estaban... Estaba habiendo demasiadas cartas ya en Pool 5 y Pool 4. Y han hecho el movimiento correcto, ¿vale? Lo que yo no sé qué harán en algún punto cuando haya demasiadas en Pool 3. Tendrán que empezar a separar partes o algo. O yo qué sé. Pero coño, es un primer paso bueno. Es un primer paso bueno. Y que hagan esto significa que lo volverán a hacer en el futuro en principio. Así que habrá movimientos. Bueno, el chat está bastante conforme conmigo. Está bien. Es un buen paso. Nos bajamos. Nos conseguimos cositas. Vamos a pillar carticas nuevas más baratitas. Bien en lento, pero bien. Bueno, pues sí. Han tardado un poco más de lo que deberían en hacer este paso. Pero bueno, ha llegado. Vamos a aprovecharnos. Vamos a pillar cartas de Pool 4 y Pool 3 cuando antes eran de Pool 5 y Pool 4. Más baratitas. Y vamos a disfrutar de ellas en mazos. Además, los nuevos jugadores tendrán más facilidad para alcanzar estas cartas. Dicho esto, vamos a hablar de las cartas que yo recomendaría coger. Si os faltan estas y decís, hostia, pues qué cojo ahora con tokens, ahora que han bajado. O qué cojo del mes la carta gratis. O qué cojo de Pool 3 por 1000 tokens. Bueno, 1000 tokens creo que eran aleatorios. De aquí, para mí no hay duda. Negasonic. Negasonic Teenage Warhead me parece la mejor de esta bajada. O sea, me parece increíble carta. Yo no la tengo aún. La voy a pillar corriendo. Y es una carta de la que quiero hacer más algún día, de un vídeo. Pero es que es un counter o un bloqueo o un ataque psicológico al enemigo muy importante. Negasonic directamente. Luego yo iría por este gron por tema de movimientos. Si os va un poquito el rollo de marear al enemigo. Luego Stature por el combo Black Ball, etc. Stature junto un poquito a Master Mall. Aunque Master Mall se juega menos. Pero Master Mall, yo he jugado a mazos que me ha ido muy bien Master Mall de llenarle la mano al enemigo. Porque le metes dos centinelas en mano. Luego con Rona en el acusador, pues se te dopa y cosas de estas. Entonces hay algún combo chulo con Master Mall. Y la última diríamos que es Spider-Man 2099. Cuando se mueve a una localización por primera vez destruir el enemigo aleatorio que haya ahí. Y no se juega mucho. Más que nada porque tiene un coste muy alto. Coste 4. La tienes que bajar coste 4. Luego moverla para que haga el efecto. Ya estás en turno final prácticamente. Si el enemigo tiene tres cartas ahí, a lo mejor peta la que no quieres. No es muy precisa. No se juega mucho. Hay gente que... Bueno, mucha gente está diciendo que hagan un rework o hagan un buffo a Spider-Man importante. Porque además el personaje mola muchísimo. Mola muchísimo. Tenéis un mazo en el canal, por cierto. Mola muchísimo. Y no se utiliza. Es una lástima. De pool 4. De pool 4. Que hay 3000 tokens. Saldrán algunos cofres destacados, etc. ¿Qué recomendamos aquí? Además se separan mucho las cartas malas de las buenas. Separan muchísimo. ¿Vale? Hay como dos grupos aquí. Y aquí las cartas que recomendaría para coger. Y luego a partir de los gustos de cada uno, qué tipo de mazo te gusta. Por ejemplo, si te gustan movimientos, pues Ghost Spider es muy buena opción. Entonces, por ejemplo, de los grupos de las buenas cartas de esta bajada sería Ghost Spider para movimientos. Kitty Pryde para tema bounce o con Elsa, etc. Sigue siendo buena a pesar del nerf. Fuerza Fénix a mí me encanta. Movimientos de destrucción. Hit Monkey tema un poquito más bounce, ¿no? O también con Elsa, etc. Con misterio. Repito, Kitty Pryde y Hit Monkey han sido nerfeadas, pero más o menos se siguen jugando. Y Deiken también me parece una carta muy buena, ¿no? Para descartes y alguna versión de destrucción. O sea, que las del centro son las que recomendaría. Kitty Pryde, Ghost Spider, Forza Fénix, Hit Monkey y Deiken. Diciendo para mi gusto personal, Hit Monkey, la última que cogería de este grupo. Y luego están las otras, que es Silver Samurai, que no se juega nada, Lady Death Strike, Echo y Howard Duck. Estas cuatro de los lados no se juegan directamente, ¿vale? Alguna versión, algún Silver Samurai me he encontrado. Por si tuvierais que elegir de estas cuatro, entre Echo, Howard Duck, Silver Samurai y Lady Death Strike. A lo mejor Silver Samurai, por la idea de joderle un descarte, o sea, de descartarle algo al oponente y descartarte tú algo y tú eres de descartes o algo así. Por ejemplo, con Deiken le descartas la espada de Deiken y se multiplica. Hay una versión chula que está en mi canal y... Bueno, pero aparte las otras... Meh. Espero que os haya gustado el vídeo, dadme vuestra opinión de estos drops de serie. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál recomendaríais vosotros de coger de estas aprovechando que han bajado, no? ¿Cuál pillaríais? Dadme vuestra opinión. Like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribiros, like para apoyar, dadle a la campanilla, like de nuevo para apoyar, triple like, compartid el vídeo y nos vemos compañeros en otro vídeo de streaming. Bye, bye. ¡Snapp! ¡Oh, this new crazy mother... ¡Snapp!